La posición de la columna vertebral y la pelvis va a ser muy importante en la ejecución de la plancha ventral. Se puede modificar teniendo un adecuado dominio de la cintura escapular y la cintura pélvica. Es importante que la persona tenga la autonomía de poder modificar sus curvas para colocarlas en la posición más adecuada. La posición de la columna vertebral 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 La columna vertebral La extensión cosofemoral unilateral va a provocar un aumento de la intensidad de la musculatura que interviene en este ejercicio, especialmente el oblicuo interno. Lo podemos ejecutar de diversas formas, en este caso bien con rodilla extendida o flexionando la misma. A la hora de hacer la extensión cosofemoral es importante mantener la pelvis estable y evitar los movimientos de inclinación pélvica. Una forma de aumentar la intensidad del ejercicio es realizar una contracción isométrica de los glúteos y una vez se mantiene, intentar realizar una retrogresión de la pelvis usando la musculatura abdominal. Existen diferentes formas para generar un aumento de la intensidad del ejercicio, en este caso lo que hacemos es empujar de la pelvis hacia abajo, bien haciendo un empuje que se mantiene y soltándolo en momentos determinados para que la persona que ejecuta el ejercicio tenga que adaptar la generación de rigidez de su musculatura a la situación en la cual se encuentra. Otra opción interesante es el ejercicio, en este caso lo que hacemos es el ejercicio, en este caso lo que hacemos es el ejercicio. Lo importante es utilizar un fútbol para generar un elemento de inestabilidad en la zona pélvica y la persona debe activar su musculatura abdominal para mantener su pelvis lo más estable posible. El balón se va a lanzar en diferentes posiciones para que la incidencia de la carga sobre la pelvis venga por diferentes planos. Es importante intentar mantener una adecuada posición de columna durante todo el ejercicio. Otra forma de hacer la plancha ventral es apoyando las palmas de las manos con los codos extendidos y realizando un avance de éxtens de forma que aumenta la inestabilidad y se activa la musculatura abdominal. Se puede hacer también desde un planteamiento que va a resultar un poco menos inestable en el que en vez de desplazar las manos se desplazan los pies hacia atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!